Pues ya, júntense sus dolaritos, señores, porque ya está el gran premio de Las Vegas, noviembre 18, creo que 16, 17, 18, el chiste es que son la última semana de noviembre del 2023, la ciudad del pecado, señores, vean nada más los brincos de la Fórmula 1, viene a Europa, va a Canadá, regresa a Asia, se regresa a Estados Unidos, después México, bueno, este es el circuito con cara de cerdo, ¿por qué? Porque en Las Vegas se hace pura cochinada, por eso el circuito de Las Vegas parece un cochinote, es un circuito que parece un rectángulo con patas de cerdo y hasta la colita se ve ahí por el César Palas, y vean nada más el tamaño que tenemos el cerdo que está en medio comparado con el resto de los circuitos, estamos hablando de un circuito de 600 kilómetros, ay sí, ay sí, 600, 6 kilómetros, vean al cerdo comparado con la pista, y pues ahorita les voy a dar las medidas oficiales, pero se está apostando, ¿qué va a pasar con los dos borrachotes de los pilotos? O el Checo Pérez va a perder el diente, o Carlos Sainz se va a tatuar el famoso tatuaje de Tyson, ¿qué va a pasar con estos dos borrachotes esa noche en la ciudad del pecado? Pues vean nada más cómo se van a ver hermosos los carros Fórmula 1, el Ferrari, el Mercedes, ahí detrás de ese gran hotel donde cantó Elvis Presley, es que ya vi la película, si no la han visto véala, por favor, véala, es un circuito que se van a alcanzar velocidades de 312 kilómetros aproximadamente, ese es el cálculo, con dos zonas de DRS, y bueno, no sé cuántas curvas, ahorita lo vamos a ver, así se va a ver, es un circuito callejero señores, Esperemos que no se suban borrachos, ya saben quién, Checo Pérez, yo no dije nada, pero va a estar muy bueno el circuito, miren, quién va a sustituir a los sheriffs de la pista, eso sí se va a poner bueno.